Hola coleccionistas, otra vez por acá con noticias de la semana y esta semana Hot Toys nos presenta dos figuras también tenemos una figura de A98 Toys, no sé cómo se llama y tenemos también Present Toys por acá entonces iniciamos este recorrido por la película que viene ahorita en febrero si no estoy mal que es Quantum Mania, Atman Quantum Mania y viene Hot Toys a presentarnos a Atman en este nuevo traje que sale para esta película que va a traer una mini Wasp o una mini Hope también nos presentan que va a haber una versión de la hija de Atman y pues obviamente también Hope aquí está Atman con el nuevo esculpido, creo que es nuevo porque los otros esculpidos me parece que son un poco diferentes y va a tener ojos movibles y si lo que decía ahorita va a traer como pequeñas 5 centímetros de altura de estas figuras entonces ya solo falta la de la hija de Atman, como les decía tiene ojos movibles y es un nuevo esculpido donde en algunos puntos si se puede ver a Paul Rudd, en otros como que no se parece mucho es un traje nuevo es un traje nuevo que salió para esta película creo que lo único que se conserva igual es el casco ahorita ya obviamente no ha salido la película entonces no sabemos y creo que no es mucho más por esta figura bueno va a traer como les dije esculpido nuevo con... ah bueno dice que es un esculpido que está en progreso y que la actualización se anunciará próximamente tiene ojos separados entonces puede ser que este no sea el esculpido final solo va a traer esta basecita tres pares de manos y una minifigura eso por el lado de Atman ahora vamos por el lado de The Wasp que es Hope y en este caso por el lado contrario va a traer a la figura de Atman en miniatura esta figura si... aquí si se puede ver muy bien a la actriz que interpreta a Hope el traje... son de estos trajes de estas texturas así raras entonces puede que no haya deterioros entonces los brazos se ve que si no se pueden levantar mucho por el grosor de la misma tela pero igual pues a esperar a ver que se puede tener de estas figuras si esta es la diferencia es que tiene pues como las alitas pero ok de este no vi si decía que traía... ah si también trae... trae ojos movibles y este va a traer pues se le pueden quitar las alitas va a traer el mini Atman también unos manos intercambiables y la basecita eso... falta pues que nos presenten a casi... a casi creo que se llama la hija de Atman creo que es lo único que falta que presenten y pues por acá otras figuritas que... pues no... por lo menos de mi interés no son vámonos por Sideshow... a ver si... eh... podemos ver... si ya están los precios de estas figuras... pero acá está The Wasp y va a estar en un precio de $179 dólares y va a estar de salida entre abril y septiembre del 2024 recuerden que esos precios son sin impuestos y sin envío a pues las diferentes locaciones este sería Landman también $279 dólares bastante digamos económicas para los precios que hemos visto últimamente... ok... entonces... ahora... nos movemos a esta figura que es... eh... A98 Toys... no había escuchado antes de esta figura... de esta marca... creo que si la he visto en algún momento... pero no me suena mucho... este nos trae a Jack Dawson... o Mr. Dawson... que sería... eh... personaje del Titanic... interpretado por... eh... DiCaprio... Leonardo DiCaprio... así se me va... eh... sencilla la figura... con su traje en la escena de la escena con los... eh... con la gente millonaria... una base supremamente sencilla... unas manos... una copa... y nada más... es una figura muy sencilla... lo va a destacar... en esta figura... es... eh... el rostro... de Leonardo DiCaprio... en esa interpretación... me parece que está... bastante bien... ya... digamos que el resto del cuerpo... pues... puede ser... un cuerpo genérico... que se consigue... en... en muchas partes... y... y... ya... simplemente... le acoplaron... también... una vestimenta... y esto... porque... si pueden ver... claramente... el tono de manos... no es el mismo... el tono de la piel... del rostro... entonces... pues... por ahí... ya nos podemos dar cuenta... pero... muy buen trabajo... en el esculpido... de... del rostro... eh... por el lado... de... present toys... eh... tenemos... a Rick Grimes... en... eh... creo... que este... es de las últimas... apariciones... porque ya aquí está... eh... eh... barbudo... y con pelo largo... y este personaje... aquí... tiene... pelo... enraizado... eh... present toys... los llama... como... de... zombie killer... si... aquí podemos ver... que tiene... eh... el pelo... tipo real... la barba así... es... esculpida... con el rostro... y... eh... parece que... es de... eh... cuerpo cubierto... así... como el Rick... de... eh... la marca... 3-0... está bastante bien esta figura... pues... digamos que... se parece mucho... al Rick... de... la primera temporada... del de 3-0... por ahí... de pronto... partieron... para construir este... y... pues... está bien lograda la barba... y... 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 el cabello enraizado... pues... es un... buen detalle... falta ver... qué tan buena calidad es... va a traer unas... unas... unas armas... unas manos intercambiables... ah... son brazos... hasta el codo... es... es... mano y antebrazo... y parece que la mano es la que se puede mover... mmm... bastante interesante... puede ser como... tipo... mmm... este... está el mecanismo del Joker... una base... bastante sencilla... unos zapatos... intercambiables... o... 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 no sé... para qué... le muestran unas botas... pura parte... trae un reloj... un... revolver típico... de Rick... un hacha... y un... walkie talkie... 188 dólares... para... el... tercer... o cuarto... cuarto... del... 2023... es decir... después de... junio... ahora... noticias... está bastante barato... eh... se ve... buena... buena... buena figura... si... no tienen algún... Rick... en su colección... ahora... por esta misma... eh... ok... aquí... 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 hay que hacer una... salvedad... y es que... este... precio... es... eh... Toys... Wonderland... que... ya... sabemos... que... por... aparte... eh... pues... se... cobra... los... envíos... si... suelen ser... algo... eh... caros... vamos a ver... si... aquí... sale... el... Rick... y... vamos a ver... si... señores... aquí... está... entonces... vamos a ver... aquí... está... por... 204... dólares... se... puede... separar... con... 15... por ciento... o... sea... 30... dólares... eh... y... efectivamente... aquí... en... one... six... out... first... dice... que... está... para el... cuarto... cuarto... de... 2023... entonces... ya... ya... saben... separan... con... 30... dólares... y... 204... 205... dólares... es... el... valor... total... esto... como... siempre... sin... taxes... sin... impuestos... sin... envío... eee... busquemos... a... voucher... aquí... de... una... vez... voucher... eee... a ver... a ver... a ver... a ver... no sé... si... es este... mismo... eee... parece que sí... 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 parece que sí... sí... es el mismo... pero... así... sí... es el mismo... aquí... tenemos... este... que es de la... mítica... película... pandillas de... Nueva York... que es este... el... carnicero... que es el... eh... digamos... el... que mata al... papá de... del... del personaje... Leonardo DiCaprio... está... bastante... bien... logrado... este... personaje... muy... 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 bien... interpretado... esta... es su... versión... eee... del... inicio... de la... película... donde... pues... es un... es un... es el... el... carnicero... como... tal... y... está... bastante... bien... miren... que... ese... rostro... está... bastante... bien... caracterizado... señores... está... muy... 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 bien... está... muy... muy... buena... aquí... tiene una... cabeza... de... cerdo... está... bastante... buena... esta... esta... figura... de... 180... dólares... para... el... tercer... cuarto... del... 2023... está... bastante... económica... y... es... una... muy... buena... figura... pues... se ve... bastante... buena... figura... trae... sombrero... un... set... de... cuchillos... cinturón... una... una pipa... un... vaso... con licor... una... base... sencilla... trae... esto... otro... que... no... sé... que es... creo... que... es... un... mazo... irlandés... si... no... estoy... mal... que es... del... min... de... la película... varias... manos... y... la... cas... es... 180... dólares... bastante... bien... bastante... bien... presentéis... con... eee... con... eh... con... estas... figuras... que... están... sacando.... venga... miren... vamos... a ver... qué más... tiene... presentéis... en toys que de pronto me haya perdido también está este prince royce que es otra figura que está para salir próximamente este ya lo hemos visto que es el witcher el jack el superman sí creo que ya habíamos este señor nos hacía falta y es una asociación a prestes de susu toys es es prince royce creo que se llama el cantante no estoy claro con eso pero también es otra figura 200 dólares también para tercer corte 2023 bastante bien el esculpido ese cabello así crezco se le ve bastante bien al personaje me parece que está presento en este caso susu toys me parece que está también sacando muy buenas figuras susu toys están bastante bien bastante bien presento y susu toys sacando unas figuras bastante buenas figuras que hot toys no saca entonces y pues están haciendo un buen trabajo entonces no se echa a extrañar que no tengan el renombre de la marca del fuego coleccionistas que esto es todo por este vídeo espero puedan hacer sus reservas si alguna de estas figuras les interesa las de presento y si susu toys creo que esta es una de las mejores páginas que hay igual pues hay mucho mercado pueden estar investigando y encontrar su tienda favorita también para algunas otras figuras está big bad toy store y pues ya si tienen la forma con sideshow también es otra opción para figuras pero esas ya son de las licenciadas aquí estamos hablando puro bueno aquí esta página si maneja algunas licenciadas y otras third party señoras 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 señores y señoras coleccionistas se viene próximamente la otra semana espero lunes 7 pm el unboxing y review de el mandalorian también viene en camino el unboxing y review de la figura del gandalf el blanco que es tremenda caja vamos a ver como nos va con ese unboxing y también tengo por ahí el unboxing y review de el no es hot toys es Macfarlane Toys con el avatar Jake Zully con su iCran o Banshee que creo que es el nombre que le dan en inglés entonces vienen esos tres unboxing próximamente ya Zarya Hot Toys lo está distribuyendo es Sylvie de Loki la serie también viene por ahí en camino y todavía nos falta abrir uno de los villanos que habíamos mostrado hace un tiempo y es Dark Sirius que también por ahí se puede colar en los videos hasta aquí esto las noticias como siempre si les está gustando el contenido like si es la primera vez que ven uno de mis videos y les gustó suscríbanse porque cada semana hay video en este canal compartanlo y pues nada más que disfruten el fin de semana y nos estamos viendo gracias